30 años de socialismo en Andalucía, el doble de paro, de 500.000 a 1.000.000 de parados. 30 años de socialismo en Andalucía, estamos 20 puntos por debajo de la convergencia real con Europa. Y hoy en Andalucía, uno de cada dos jóvenes están en el paro. Y el paro de las mujeres en Andalucía es el triple del paro de la Unión Europea. En los últimos 30 años en Andalucía se han cometido muchos abusos. Porque los socialistas han interpretado su victoria, sus victorias, como impunidad frente a las leyes y al Estado de Derecho. Y el señor Chávez ha sido el rey de los abusos en Andalucía y ahora Griñán es el virrey de los abusos en Andalucía. Eso es exactamente así. Hay un trío, Zapatero, Chávez, el substituto de Chávez. Y su política se resume en lo siguiente. Más deuda, más impuestos, más déficit, menos inversión y menos empleo. Andalucía necesita savia nueva. Sabia nueva. Y la savia nueva es el Partido Popular. Y más que nunca hace falta que en Andalucía las ventanas de los despachos se abran. Y más que nunca hace falta políticos que tengan su despacho en la calle. Y más que nunca hace falta un gobierno andaluz que se identifique con la Andalucía real. Hoy la Andalucía real es la que nos está pasando muy mal. Y la Andalucía oficial navega en el despilfarro y en la opulencia.